Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Bermúdez, editora de Penguin Random House, y quiero hoy recomendarles dos libros de nuestra sello editorial de Business Conecta. El primero es El Poder de Poder, de Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, Mónica Bauer, vicepresidente de Asuntos Corporativos, igualmente de PepsiCo Latinoamérica, y Marty Sedman, un coach de negocios estadounidense, y bueno, también tiene un prólogo de Indra Nooyi, que fue CEO de PepsiCo también, pero a nivel mundial. Les cuento, este es un libro muy interesante y muy importante porque le habla a las mujeres de este gran tabú que es el poder, y el poder dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de la fuerza laboral. Nos da 12 reglas que podemos utilizar todas las mujeres para crecer dentro de las organizaciones, asumir nuestro poder, conocer cómo funciona el poder dentro de las organizaciones, cómo funcionan las redes y las conexiones dentro de las personas, cuáles son aquellas que tienen estas posiciones de poder clave, cómo nosotros podemos utilizarlas a nuestro favor, vigilar nuestra reputación, ver estrategias para autopromocionarnos, y también de autocuidado, porque a veces se nos olvida que en nuestra carrera por alcanzar esos puestos, pues tenemos que cuidarnos de nosotras mismas, ¿no? Es un libro bastante interesante, muy práctico, lleno de consejos y algunas actividades, les muestro. Al final de cada capítulo hay una serie de actividades para que puedan ustedes aplicar los consejos que se van narrando por capítulo para que vayan aplicando todo. Y otra cosa más que vale la pena rescatar es que tiene algunas historias de mujeres dentro de PepsiCo que se han enfrentado a estas barreras de género a las que nos enfrentamos todas las mujeres profesionistas y que ellas de alguna manera, de manera intuitiva o aprendida, usaron estas reglas y les sirvió para alcanzar ese puesto ejecutivo, esa dirección, esa gerencia. Entonces es un libro bastante práctico, muy cortito como pueden ver, tiene unas 200 páginas, se lo pueden echar rapidísimo. Está muy bueno y estoy segura de que les va a gustar y sobre todo les va a servir. El segundo libro es Lecciones de liderazgo creativo de el famosísimo Robert Iger. Los que no lo conozcan, Robert Iger es el CEO de The Walt Disney Company. Este es un libro donde Bob Iger nos cuenta en unas 300 páginas, es un poquito más gordito, pero en este libro nos cuenta su autobiografía mezclado con sus grandes enseñanzas y sus lecciones de liderazgo. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes sepan, pero Bob Iger empezó trabajando en una empresa muy chiquita, que era un canal de noticias, que ahora es ABC News, era muy pequeño, literal, era un jalacables, el que llegaba antes que todos al estudio a prender las luces. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se fue metiendo poco a poco a la organización, fue ganando prestigio y trabajando súper bien, entonces poco a poco fue creciendo y llegó a ser, bueno, estuvo a punto de llegar a ser el CEO de ABC News cuando Disney los compra. Y entonces él cree que ya pues no le queda más, que es el momento de entregar la compañía y entregar el puesto y resulta que no. Que Disney lo quiere y lo conserva y además se vuelve poco a poco y después de un tiempo, unos par de años, se vuelve el CEO de Disney. Y otra cosa interesante es que Bob Iger en los 15 años que ha sido CEO de Disney, él ha quintuplicado el tamaño de la empresa. Ha movido la empresa a nivel internacional, ha logrado las diferentes compras que ya sabemos de empresas como Pixar, Marvel, Lucasfilms, Fox y ahora está a punto de sacar su plataforma de contenido de streaming, Disney Plus. Entonces, como ven, Disney se ha vuelto el kraken de las empresas de medios gracias a Bob Iger. Entonces, creo que esto habla mucho de su liderazgo, de su forma de entender las organizaciones. Él la verdad es una persona que si ustedes la escuchan o llegan a ver alguna entrevista, es un tipo muy sabio, muy inteligente y que además tiene una claridad para explicar conceptos muy abstractos de forma muy simple. Entonces, la verdad se los súper recomiendo. Además, vean, está precioso, tiene unos acabados que parece que está de verdad brillando el escenario. Entonces, se los súper recomiendo, vale mucho la pena. Bueno, pues estos son los dos libros que les quería contar. Muchas gracias.